Armando Segura, director ejecutivo de la Cámara de la Pesca, dio a conocer que en lo que va de este año hay una reducción del 9% de las exportaciones. Este año hemos experimentado una reducción en las exportaciones de los productos de pesca y acuicultura. Hay una reducción en el volumen, pero también hay una reducción en los precios internacionales de los productos. De tal manera que calculamos que esta reducción anda alrededor del 9% acumulado de enero a junio en comparación con este periodo del año pasado. Es posible que en este segundo semestre la producción se mejore, pero hasta el momento llevamos una reducción en las exportaciones. Segura agrega que 7 millones de dólares en menos se van a exportar este año en comparación con el año pasado. Esperamos cerrar con unas exportaciones alrededor de 300 millones de dólares en productos de pesca y acuicultura, similar casi al año pasado. El año pasado se exportaron 306, 307 millones de dólares. Si logramos los 300 en las condiciones en que estamos trabajando, yo creo que va a ser un resultado positivo. Noticias 12, Darlen Tellez.